Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos a su clase de guitarra, nuestros amigos del Sedán. En esta ocasión traemos una canción muy bonita de la inspiración de Marco Antonio Solís El Buki, que se titula Si no te hubieras ido. Una canción que básicamente está en el acorde de do mayor, pero la vamos a atacar primeramente el acorde de la menor. Vamos a ver el intro ahí. Vamos a ver la colocación de cada uno de los dedos en el transcurso de la canción. Vamos a hacer un acercamiento mis amigos para ver la colocación de cada uno de los acordes. Bien mis amigos, la canción Si no te hubiera ido. Básicamente está en el acorde de do mayor, pero inicia con el acorde de la menor. Este lo vamos a posicionar dedo índice pisando la segunda cuerda primer traste, dedo número dos pisando la cuarta cuerda en el segundo traste. Y el dedo tres pisando la tercera cuerda, también en el segundo traste. El rodgueo que vamos a dar, tres abajo, uno arriba y uno abajo. Los tres van a ser un poquito el primero, espaciando los otros dos siguientes y luego abajo y arriba. El acorde otro que vamos a ocupar va a ser el acorde de do mayor. Este lo vamos a poner dedo índice en la segunda cuerda primer traste, dedo número dos, cuarta cuerda, segundo traste y el dedo número tres pisando la quinta cuerda en el tercer traste. El otro acorde que vamos a ocupar es el acorde de sol mayor. Este lo vamos a posicionar dedo índice pisando la quinta cuerda en el segundo traste. El dedo número dos pisando la sexta cuerda en el tercer traste. Y el dedo número tres pisando la primera cuerda en el tercer traste. Los otros dos acordes que vamos a ocupar va a ser el de fa mayor. Este lo vamos a posicionar con el dedo índice como cejilla en el primer traste pisando todas las cuerdas. El dedo número dos en la tercera cuerda, segundo traste, los dedos tres y cuatro pisando la cuarta y quinta cuerda respectivamente en el tercer traste. De esta manera. Y el último acorde que vamos a ocupar va a ser el acorde de mi mayor. Este lo vamos a posicionar dedo índice pisando la tercera cuerda en el primer traste. El dedo número dos, la quinta cuerda en el segundo traste. Y el dedo número tres pisando la cuarta a cuerda en el segundo traste. De esta manera. Lleva una pequeña introducción al inicio. Con el acorde de la mayor sale este intro que lleva la canción. La menor y fa mayor. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. despierto y te recuerdo al amanecer. Y en la parte alta lleva el acorde de sol mayor y de do mayor. Muy bien mis amigos, vámonos con la canción para ver cómo están todos los acordes. La canción para ver cómo están todos los acordes. La canción para ver cómo están todos los acordes. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Te espera otro día por vivir sin ti. El estreno no miente, me veo tan diferente. Me hace falta otro. la canción para ver cómo están aquí. La buena canción, me parece más. La canción para ver cuál es la canción. La canción para ver cómo está siempre tan igual. La canción para ver cómo está la canción. No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Si no te hubieras ido, sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Si no te hubieras ido, sería tan feliz Muy bien mis amigos, esta fue la canción de Si no te hubieras ido Esperamos haya sido de su completo agrado Hay unos coros, me ayudó mi hija y mi esposa Mi hijo en la edición del video Nos vemos la próxima